Después de que el Club América no pudiera ganarle a Puebla en el Estadio Azteca en el partido de la jornada 6 del clausura 2017, la afición americanista se mostró molesta al término de este pidiendo la salida del actual entrenador Ricardo Antonio Lavolpe. Lavolpe en conferencia de prensa comentó lo siguiente. Lo he hecho, después de haber pasado por situaciones difíciles, yo creo que es lógico que la gente quiera el equipo ganador, hay que aceptarlo. Pero bueno, mi equipo corrió, tuvimos las situaciones que teníamos que crear, se manejó bien el partido, y hay veces que no solamente con el buen manejo o el protagonismo se logran los triunfos, como bien decís vos, quizás nos falta más precisión, diga yo, no hay contundencia, no hay la precisión de algunos pases que tuvimos hoy, que fueron un poco largos y ya eran para el arquero de ellos, los mano a mano que quizás tuvimos no fueron goles, son situaciones que pasan en algunos equipos cuando no podés abrir al rival tener un gol, es porque bueno, hay que seguir trabajando en la definición, yo no digo otra cosa. El manejo está bien, para mí está bien, para ahora el equipo, es bueno. Te voy a repetir, yo creo que con trabajo, hablando con ellos, que es lo que nos está faltando. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Deja tu comentario. ¿Qué opinas de las declaraciones? ¿Qué opinas de los que se MEET ocurrían? Desde las declaraciones del к